¡Suscríbete al canal! 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 Dito kasi Sa haba na ito Tumbo po ng Supreme Court So pinagbabawal po na magpark dito Kabilaan Yung nandun Ay nagda drop lang po yan So aalis din yan Hindi parking po yan So dito yung laging maraming Ano yung Wala dito Toktok, tricycle Mga motor Wala naman na niningil dito Kaya lang Kadyang nagpapakuan talaga sila dito Ayan po team leader Ayan po sir 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 Ayan po team leader natin Ayan po team leader natin Ayan dapat usapin nyo po Ayan, ayan siyan Maki-sob mo sa mga Olong el-sato Wala sa tatap Pilong el-sato Kaya lang ang olong el-sato Olo mga Ang silibus yung babay na yun Ayan person ko Anong gagawin? Ito yung papagod niya Yung babae Mito na lang po Ano po? 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. Walang bayaran dito sir. Una-una, Supreme Court yung kuha. Alam nyo yun, Supreme Court yung... Mag-ooperision kasi bawal yung gano'n na bayaran sir. Lahat kami dyan, tanggal kami dyan. Martis, mau kasi bawal yung gano'n na bayaran? Martis, mau kasi bawal yung gano'n na bayaran? Nandito yung nandito yung commander namin na bayaran. Pinakabitan to. Alam nyo, saksi po kayo. Nabawal po dito. Sino yung komplinant? Sino yung komplinant? Sino yung komplinant? Sino yung komplinant? Supreme Court po. Nagbabawal ng Supreme Court lahat po dito. Kaya nga, Supreme Court ang nagkuhan eh. Nabawal po dito. Yes po. Nakadilaw. Marabi namin nung nakadilaw kanina, hindi siya driver yan. Umalis na sa yung driver. Bakit sir? Kaya kapang manggin ko, kapang masada. Habis sabi ko, dapat magkumpito ka. Hindi dapat nga. Pan alam nung mabawal yan. Ang sabi niya, nung pumarada siya, hindi nga nakita yan. Hindi daw niya nakita yan. Hindi daw niya nakita yan. Possibly, pagpamaniobra mo, makita mo yan. Nung parking ka nakaharap, makita mo yan. Possibly, hindi mo makita. Ito nga, mayari kagawad o. Yun o. Okay. Mayari na tindahan. Hindi ko po alam sir eh. Kasi impounding lang po nakakaalam po dito sa sentral po. proc Hindi ko, nag Kalian ngareng geluhan dito siya. ah y 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 ¿Qué es lo más difícil? Ago, sir, en la verdad, la verdad, pero, más fácil de ir a la casa. O, kay Cagawad nga, nagpa-ticket na lang sa Cagawad, siempre, tayo na oficial, tayo dapat sumunod, kasi, ang komplinant dito ay Supreme Court, hindi po kami... Pero, hankuhan ko lang sa kanila, tinutulungan ko lang sila, sabi ko. ¿Quién? 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 y 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 hoy es ok, debido a que se llame de Chihuahua que debería haber arborado para ellos, pero no puede arborado porque hay que haber arborado antes de todo esto por lo que todo esto y el servicio de Cagawad se llame arborado ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy muy bien ¿Pasensas? Sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ako, madungisan yung aking Operation Kbīyan na lang sila makiusap kung pabayarin ba sila dun o hindi basta kami, hinatit namin nang maayos y y un y un y y y y y y y y y Derecho, derecho. Ok, pasok, derecho pa. So, dito na yung dalawa, yung bicycle at toktok. Eh, wala naman silang lisensya eh. Kasi namin natikitan na kami tol, hindi pwedeng kuhan. Si Agawad nga yung kuhan niya at pinatikitan nga rin yung isang pulay. Ito naman, dalawang taon na expired yung ano niya, lisensya. Matigil kasi ako sa MMDA, hindi ko pa rin yung review. O, yun. Isold mo muna yun. Kasi napayaran na lang ang disklaso. Hindi nyo po talaga ma... Hanggang hindi nyo na si-settle, yung problema ni 7BA, hindi ko yung makakapaglihin mo. Pero settle mo muna ng disklaso. Pakusin mo muna yung 7BA para makapaglihin mo ka. Wag mo nang sayangin yung lisensya mo. Pag hinabot ka lang ng sabi ng taon na hindi mo nahit yan. Back to zero ka. Back to zero ka. Uwag siyang putula saan. Alamin mo sa LTO, sa MMDA, kung ano bang naging... Ano pa pa yung bilating mo? Oo. O, ba't eh... Orangey. Ayun po, saan dami na ka pa-impound dito. Dito lang po, and dito na po lahat yung dalawa. Isa, dalawa. So, bahala na yung opisina sa kanila dito. Dito na sila magbabayad. Magputubos ko. Bibigyan sila ng resibo at doon sila magbabayad po sa Manila Cityon. So, terminated po ang aming operasyon dito po sa... Pag-impound sa tricycle. Good morning po.